Donde quiera que vayamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que conocemos, la construcción está presente de diferentes formas. Pero, ¿qué hay detrás de cada obra terminada? Vení, vení que te mostramos. Hay personas, un equipo, haciendo que cada paso que damos, cada decisión que tomamos, no la hagamos solos. Se une, detrás de cada obra, lo mejor de todos y todas nosotras. La experiencia de la trayectoria con el empuje de las nuevas generaciones. El conocimiento técnico con el administrativo. Las manos de quienes conocen un oficio con las tareas logísticas. También, detrás de cada obra, están los valores que nos hicieron llegar hasta acá. La perseverancia, la transparencia, la responsabilidad, el compromiso y la dedicación con la que ejecutamos cada tarea. Valores que vemos reflejados en las personas que eligen trabajar en De Paoli y Troce y en quienes nos eligen como empresa constructora. Al fin y al cabo, somos una empresa joven, que experimenta un crecimiento vertiginoso gracias a los atrevimientos ante los desafíos y el esfuerzo perseverante en la persecución de los logros. Estamos orgullosos de donde venimos y estamos entusiasmados de construir lo que viene. De apostar a seguir creciendo, a expandirnos, a ser la opción para los y las nuevas profesionales. A que nuestro equipo siga capacitándose y aprendiendo nuevas tecnologías y herramientas para seguir mejorando cada día. Somos una empresa argentina. Estamos decididos a continuar generando puestos de trabajo, a seguir construyendo en este suelo que nos vio nacer. Sabemos que no es fácil, pero también sabemos que es posible gracias a cada persona que está junto a nosotros. Donde otros ven horizontes donde llegar, nosotros vemos oportunidades para seguir superándonos y de esta manera elevar nuestras capacidades, nuestra audacia y nuestros objetivos. Esto es sobre lo que estamos construidos. Esto es lo que estamos construyendo. De Paoli y Troce Constructora. Construyendo las bases para un mejor futuro.